Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un par de videos tendencia de Argentina Videos, audios que se hicieron virales por algún motivo Y vamos a empezar con uno que es muy popular actualmente Que es el de Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Chupa pija Tal vez lo hayas escuchado, tal vez no Pero bueno, si no lo escuchaste te lo muestro ahora Que es este video No te entiendo nada porque acá está el espíritu Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Chupa pija Te voy a matar cuando vengas Bueno, este es el video del que les hablaba de Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Chupa pija Que por lo que estuve averiguando es un nene sanjuanino Así que el audio es un poquito viejo Es un nene sanjuanino que bueno, como habrán visto Hizo el video con el perro que se le ven los ojos Como si fuera un espíritu y por eso de ahí salió esta frase Para entrar un poquito más en contexto Hasta le hicieron una entrevista a este nene Acá este sería un fragmento Hola Juan Carlos Mi nombre es Mateo y tengo nueve años Mi tío una vez me dijo que estaba viendo el conjuro Y dijo que hay un espíritu viéndolo Y ahí mandé el audio a la familia Me puse feliz Y cuando bueno, se enteró que era viral No podía creerlo él tampoco Y todos, qué sé yo, vecinos o amigos Nos pedían que le mandara saludos a Mateo Y los amiguitos a él tampoco le creían Y ahora que está saliendo por todos lados Ya se volvió su amor No te entiendo nada No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola Juan Carlos Me está hecho papi Hola Juan Carlos Les conté que yo era el famoso del audio Y ahí me empezaron a creer Pero bueno Ahí un poquito de la introducción del nene del audio original Que hasta incluso se hizo un remix con esta canción Que es el remix que vamos a ver ahora Que es el siguiente Bueno, este es el audio del remix del que estaba hablando Siempre se hace el remix de todo Imagínense que hasta hay un remix del audio del video famoso Ese de esto se va a descontrolar Este es más viejo Pero igualmente fue tendencia en su momento en Argentina Si no lo viste nunca este video Otra vez te lo voy a mostrar yo ¿Opa? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llene a la vecindad? ¡Brother! Imagínense tener que explicarle a alguien Qué es lo que ve la juventud ahora en este momento Qué es lo que le llama la atención Y vos le tenés que explicar Mirá, esto es lo que nosotros vemos ahora ¡Brother! Del cual se hizo también muchísimos videos Como por ejemplo estos ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llene a la vecindad? ¡Brother! ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llene a la vecindad? ¡Brother! ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llene a la vecindad? ¡Brother! Eh, bueno Bueno, a este le faltó un poquito más de exageración Le faltó... Me hizo doler la cabeza eso Pasemos ahora a otro audio que se hizo muy popular A mí en lo personal un poquito de cringe me da Pero bueno Se hizo demasiado popular Tendencia en TikTok Que posiblemente lo hayan escuchado La gran mayoría del que esté viendo el video Que es el que Elo Podcast le hace una entrevista A la chaqueña Luciana Milesi Vamos a ver las preguntas que le hizo don Elo Para calentar a los hombres que te están viendo ¿Qué ropa interior tenés puesta? Solo bombachita No uso corpiña Ah, ¿no? Odio el corpiña ¿Y la bombachita de qué color es? Roja No ¿Y cómo es? Culot Colalés Tanga Siempre tanga ¿Siempre entangada? Siempre entangada Mirá qué picaras que se hacen, ¿eh? Esto, estas cosas Sí, estas cosas son las que se hacen tendencia en Argentina Pero bueno, a partir de esto también se hicieron otros videos Que bueno, algunos me dan gracia, otros no Otros Bueno, no puedo llegar a entender Cómo este tipo de cosas se hacen tan popular Odio el corpiña ¿Y la bombachita de qué color es? Roja Mica Suárez ¿Y cómo es? Culot Colalés Tanga Siempre tanga ¿Siempre entangada? Siempre entangada Mirá qué picaras que se hacen, ¿eh? Odio el corpiña ¿Y la bombachita de qué color es? Roja No ¿Y cómo es? Culot Colalés Tanga Siempre tanga ¿Siempre entangada? Siempre entangada Mirá qué picaras que se hacen, ¿eh? Qué hijo de puta Muy bueno, muy bueno Y así, muchos videos más, obviamente Este para mí es el mejor Igual ahora que estoy viendo No, yo no vi la entrevista completa Voy a ver otro video A ver acá Porque dice Ya el título dice Tragás o escupís Vamos Vamos a ver qué le preguntan ¿Cuál es tu pareja? ¿Tragás o escupís? Trago, siempre ¿Siempre? Sí ¿Pero porque te gusta a vos O porque te lo pide? Me gusta a mí ¿Ah, te gusta? Sí, me encanta No Además de la boca ¿Dónde te gusta que te acaben? En la cola No, afuera ¿O adentro? Adentro ¿Te gusta que te den besos negros? ¿Besos en la cola? Me encanta Mirá qué picaras Bueno Qué turbina, ¿no? No, no puedo creer No vi toda la entrevista Pero me pregunto Toda la entrevista es así Vamos a ver uno más ¿Te gusta por la cola? Me encanta No ¿Pero te gusta a vos O para darle el gusto al hombre? Me gusta a mí Me genera mucho placer Ah Creo que hasta Me genera más placer el andar No Sí ¿Y qué? ¿Vos se lo pedís al hombre? Sí, se lo pido ¿Y cómo se lo pedís, picarona? Picarona ¿Cómo es? ¿Se lo das a... ¿Le movés la colita? ¿O le decís Papi, hacerme la cola? ¿Cómo es? ¿Querés por la colita? Le preguntás No ¿O le querés hacer la colita? Le preguntás No Y los tipos se mueven Vamos a parar un poquito esto Ahora está lleno de estos videos O sea, todos videos cortos, ¿no? O segmentos Uno de los títulos es ¿Me querés hacer la colita? Otro, ¿Cuándo la chupo? ¿O pongo carita de ángel? ¿Tragazo escupís? Igual no, no, no estoy muy interiorizado Acá en el tema de todo lo que hace Elo De qué tipo de entrevistas hace A ver, supongo que hace este tipo de entrevistas, ¿no? Preguntas picantes De hecho, el canal se llama Elo Podcast Y tenés un canal que se llama Elo Picante Y por lo que veo Hay otras chicas que también les hace este tipo de preguntas Acá veo títulos como ¿Al flaco no se le paró? Ahora sí, Cami muestra su tanga En fin, evidentemente, bueno Se trata sobre eso Este tipo de entrevistas que hace Que tiene muchas reproducciones Muy morbosa la gente Muy pajera, no sé cómo decirle Con esto terminamos, gente Esto fueron audios, tendencias, videos virales de Argentina Si me querés seguir en Instagram y en TikTok Te lo voy a agradecer Ahí subo contenido muy variado de humor por lo general Y si te querés suscribir a YouTube También te lo voy a agradecer Así nos vemos en un próximo video Chao, gente